La forma de comprar y vender hoy ha cambiado, es por eso que las empresas de hoy han incorporado la tecnología como un recurso necesario. Ventas Móvil es una herramienta diseñada para facilitar las ventas de una forma ágil, portátil y segura. Todo a través de tu aplicativo móvil. Podrás tener toda la información en línea, acceder a productos y servicios en tiempo real, instalar un pedido con un clic en cualquier lugar del mundo. Además, muestra la cartera del cliente, los inventarios, histórico de operaciones e impresión de documentos. Es 100% administrable, permite su acceso desde cualquier lugar del mundo. Ventas Móvil es la solución rápida, segura e innovadora para las empresas que quieren implementar tecnología e incentivos para su equipo de ventas.